...porque estamos cerrando la actividad y el nivel de agotamiento. Entonces voy a tratar de hacer una síntesis porque creo que voy a dar más espacio a la participación de la exposición, a la participación de ustedes. Creo que en estos momentos encontramos en el Perú, en una suerte de tres marcos políticos que están en disputa. ¿No? Estos marcos políticos están en disputa tanto en las esferas sociales, en las esferas políticas, como en las esferas económicas. Estos tres marcos tienen tres discursos. Por un lado, el discurso que ganó, las elecciones últimas, como ustedes saben, fueron el año pasado, en 2011, en julio del año pasado. Fueron, el discurso de la gran transformación, de la primera vuelta, que se ganó con 30% y un poco más. Y en la segunda vuelta, el discurso de la hoja de ruta, que fue muy parecido al caso de Paraguay, por eso entiendo mucho lo que está pasando en Paraguay. Y, digamos, me aproximo un poco a lo que pasa, más que entender mucho lo lejos, ¿verdad? Que es el discurso de un poco hacer de manera más aterrizada, se dice, o de manera más gradual, los cambios que se plantearon en la primera vuelta, porque implicó en la segunda vuelta un marco más amplio de alianzas. ¿Por qué? Porque en la segunda vuelta llegaron dos fuerzas políticas. La primera, encabezada, liderada por el fukimorismo, ustedes habrán escuchado lo que fue Alberto Fujimori, creo que ya tienen muchos de la historia de Alberto Fujimori o del fukimorismo. Y al segundo lado, encabezado por Ollantumala, quien en 2006 quedó en segundo lugar por más o menos un millón de votos, perdió las elecciones. En este caso se ganó por un 4% o a 5% de diferencia. Esta segunda vuelta, en este marco de alianzas, se reunieron diferentes sectores políticos. Por un lado, los sectores liderados propiamente por el nacionalismo, que era la fuerza política de Ollantumala, de nacionalismo latinoamericano, obviamente, no hablo de un nacionalismo europeo, ¿verdad? Es un nacionalismo popular, ¿verdad? Usted creo que lo conoce bien, entonces no voy a entrar en eso con todos sus matices. Luego, un cambio, un brazo político o fuerza política, más en el marco, digamos, centro-izquierda-izquierda-integral frente al fukimorismo. Tanto así, que tenían que, una de las personas emblemáticas que apoyaron la segunda vuelta a Ollantumala, fue una de las personas muy críticas durante todo este tiempo. Estamos hablando del Nobel Mario Maravilloso. Él apoyó a Ollantumala por una simple razón. Y yo creo que así como Ollantumala estaban, posiblemente todos los que estaban acá, estarían hoy en el estado nuevo. Que era el fukimorismo que tenía compañero, ¿verdad? Ahí creo que el cerrafilas y el discurso, o la marca de cancha, era clarísimo. No había opción. Entonces era el fukimorismo y era las fuerzas que estaban articuladas alrededor de Ollantumala. Entonces, este era el discurso, el que ganó fue el discurso de la gran transformación y el discurso de la hoja de ruta. Luego hay otro discurso, que es el discurso de, que quizás en composición a eso ganó Ollantumala en sus elecciones, que era el discurso de Perú, la economía del éxito, el crecimiento neoliberal. Y Perú, una suerte de país emergente y que lideraba la economía en la región. O lideraba, posiblemente, o estaba dentro del grupo que lideraba la economía en la región, con toda la crisis. Y no era poca cosa, porque el crecimiento del Perú estaba entre 6 y 7%, salvo la crisis del 2009. Pero, digamos, los estándares de crecimiento económico eran bastantes destacables a nivel internacional. Sin embargo, ganó Ollantumala, que expresaba para ese discurso todo lo contrario. Y ahora hay un discurso y un relato que pretende articular al gobierno del presidente Ollantumala. Que es el discurso de, con el que ganó también, en general, la segunda vuelta, que fue el discurso de la inclusión social y el progreso para todos. El progreso para todos, más en el lado del nacionalismo popular, el progreso no puede ser simplemente por una capa que siempre se han distribuido los beneficios, sino un progreso para todos. Y este progreso para todos es la conectividad del país. Es decir, los urbanos no pueden estar marcados por diferencias. Quieren entrar todos en un proceso democrático de inclusión, de derechos sociales, de acceso a servicios o derechos básicos. Entonces, estos tres discursos están marcando un poco las disputas políticas y la articulación de diferentes sectores en pugna por quién lleva la dirección finalmente del Estado y del gobierno. Luego, esto estaba llevando a una discusión cuando se ganaron las elecciones sobre qué tipo de Estado queremos, ¿verdad? Esto que fue la discusión que ganó las elecciones pasó a ser quién ganó las elecciones, qué programa ganó las elecciones. Y nos encontramos entonces en la pregunta clave y que hace que surjan todos estos conflictos sociales en contra del gobierno y algunas alianzas y algunos cambios empujados por el gobierno. Eso es qué programa gobierna y por lo tanto qué coalición es la que gobierna y por lo tanto qué se hace para cumplir con lo prometido en la campaña. En ese tránsito, menciono tres, cuatro ejes que articulan todos los conflictos sociales y que a la vez articulan también los impulsos de cambio que quiere promover el gobierno. Por un lado está el eje medioambiental. El eje medioambiental está relacionado a una histórica lucha de los movimientos sociales del país que tiene que ver con la nueva relación con las industrias extractivas, básicamente la minería. Perú, ustedes saben, es uno de los principales países exportadores de oro y de plata. Segundo, está la grande reforma de los sectores estratégicos del país, con el Estado, salud y educación. Y justamente hemos tenido dos grandes conflictos extremadamente sensibles, que fue la movilización de los docentes y la movilización de los médicos. A la vez, el gobierno impulsa las reformas de las Fuerzas Armadas y Policiales. Y hemos tenido que hay cuatro ministros caídos. Esos cuatro ministros caídos emblemáticamente pertenecen al sector de defensa y al sector de seguridad. Es decir, el gobierno impulsa las reformas, no digo si esas reformas van a ser necesariamente las que uno quiere, digo las reformas, pero a la vez también generan conflictividad social y conflictividad política que hacen que los ministros de estos sectores caigan. Luego está la lucha contra el narcotráfico. Se está dando una reforma justamente de las Fuerzas Armadas y Policiales para hacer frente a este incremento, a esta expansión de narcotráfico en el país. Ustedes saben, precisamente Perú posiblemente sea el primero o el segundo exportador de cocaína en el mundo. Luego de Colombia y Bolivia, ¿verdad? Perú está en ese eje. Eso también hace que los grandes conflictos políticos en este país, en eso sí existe una suerte de casi serrativas con el Estado ahora, que tienen que ver con la lucha con grupos, digamos, terroristas, narcoterroristas, porque de lo que fue en un principio una lucha que básicamente fue política y que fue catarroada por terrorismo, pasó a ser una lucha articulada con el narcotráfico. Entonces, la calificación que existe tanto en diferentes sectores como el Estado es que esto ya es una lucha narcoterrorista. Y ahí hay un cierre artiga del Estado. No hay un doble discurso ahí. Sin embargo, el enfoque todavía sigue siendo el enfoque que aborda la lucha contra el narcotráfico, contra el narcoterrorismo, bajo el sector de inteligencia, en defensa e interior. El gran trabajo de la inclusión social en esa línea, es decir, incorporar a estos sectores, ha sido postergados no necesariamente porque el gobierno se ha frenado, sino porque cuando se levantó la alfombra y ese aparente derrota de la fuerza del narcotráfico, se reveló con que habían ganado grandes sectores que habían sido liberados en el país donde gobiernan el narcotráfico y hace que, por ejemplo, cuando uno quiere hacer programas sociales ahí, lo que piensa es caídas, muertes de personal del ejército, de las fuerzas armadas, o muertes de personal policial. Entonces, digamos, aquí todavía es un terreno bastante espinoso. Cuando decía, y esto para terminar, y luego con algunos dos o tres mensajes políticos, que a la vez que se impulsan las reformas, existen profundos conflictos sociales en estas reformas, es porque el camino que se está siguiendo es un camino marcado por diferentes grupos en pugna de quien lleva finalmente el gobierno en estos momentos. Digo yo, reforma sobre el campo medioambiental, estamos hablando de una nueva relación con las industrias extractivas, sin embargo, los grandes poderes mineros también tienen su participación ahí y hacen que se bloqueen los, por ejemplo, la creación del Instituto Certificador de los EIA. Los EIA son los estudios de impacto ambiental, es decir, el estudio que certifica que una operación minera sería un territorio, ¿verdad? Estos EIA siempre fueron realizados bajo la mesa. Entonces, en un territorio donde no correspondía minería, se hacía minería. En este Instituto Certificador está una gran disputa y hay una amplia gama de movimientos sociales que están diciendo que esto debe ser formalizado con mayor participación social y en el lado del gobierno existen, digamos, unas políticas donde por un lado hay un sector medioambiental que dice que esto tiene que ser regular, tiene que ser mejor, tiene que ser sostenible y hay otros sectores que tradicionalmente dentro del gobierno han vivido del discurso minero y estos grandes negociados que están bloqueando estas leyes y estas reformas. Y me detengo nuevamente en salud y educación porque ustedes han mencionado durante todas las intervenciones que salud y educación siguen siendo la pugna importante que da parte de nuestros países. Aquí hay dos temas claves. En salud y educación, en realidad, si se pretende hacer una reforma, lo que se pretende o lo que debería ser es una contrarreforma porque las reformas en salud y educación, como ustedes saben, dentro de los 90s, fueron destinadas a privatizar la salud y educación. Hacer una contrarreforma en educación implicaría, primero, antes que la cobertura, la accesibilidad o la multicultural, implicaría abrir la caja para que los profesores, los docentes puedan tener un mejor sueldo. Eso ha marcado la agenda sobre la reforma en educación. ¿Por qué? Porque eso expresó que quien dentro del gobierno mantiene un mando político y que define cuánto de recursos se gasta y cuánto de recursos no se gasta es el famoso Ministerio de Economía y Finanzas. El famoso Ministerio de Economía y Finanzas sigue siendo todavía el capital de la tecnocracia neoliberal. Entonces, lo que tú tienes, por un lado, es un gobierno que con sus marchas y contramarchas pretende hacer reformas políticas y estructurales y, al otro lado, un contrapoder que tiene que ver más con la tecnocracia liberal que está frenando el proceso. En conclusión, tres mensajes políticos que quisiera dejar. Primero, que la famosa frase que nosotros, o que la tradición, digamos, progresista, popular, siempre ha planteado en ese tipo de casos, es el gobierno en disputa, ¿verdad? El gobierno en disputa que hay que acabar... Bueno, eso sigue siendo tan real ahora, porque nunca antes en Perú se han visto tantas fuerzas políticas que, habiendo perdido las elecciones, tienen una presencia política mediática, corporativa y también dentro de la gestión del Estado. Y, al otro lado, los grandes movimientos sociales, divorciados del gobierno, están buscando colocar sus agendas políticas, a pesar que, posiblemente, que quienes lo representen en el gobierno, ahora no sean quienes, posiblemente, lo representaron durante las elecciones. Sin embargo, hay fuerzas que quieren empujar estos cambios, pero hay una debilidad. Esa debilidad es que el gobierno, a pesar de haber ganado contra un gran bloque liberal, y neoliberal, que fue el fukimorismo, esto le permitió tener una coalición política izquierda y centro liberal, liberal y doctrinaria, ¿verdad? No el neoliberalismo fachoso, que era de otro lado. Esta coalición política, ciertamente, se ha perdido. Entonces, tienes un gobierno que no tiene la coalición política de la primera vuelta, no tiene la coalición política de la segunda vuelta, y lo que tiene es que todo eso se ha sumado a la oposición. Y, sin embargo, el gobierno tiene como aprobación entre el 40 y el 50%. La primera cosa por la que se le reconoce con ese 40 y el 50% de aprobación, que está haciendo cambios y que está manejando mejor los programas sociales que siempre fueron corromperas e instrumentos de chantaje político. No, esto tiene otra visión. Sin embargo, al otro lado, los dos principales factores de aprobación del gobierno son que no cumplen con sus promesas, y segundo, que no están haciendo que la economía sea favorable para todos. Entonces, tienes un contraste político, que eso se representa en un 40 a 50% de aprobación durante todo su gestión. Tercero, como mensaje al final, es que creo que los movimientos sociales ahora en el país me parece que tienen una agenda política mucho más complicada que la que tuvieron las elecciones. Por un lado, recuperar esas agendas políticas e introducirlas con su representación en el gobierno. Segundo, hacer que lo que se prometió durante la campaña se pueda cumplir en estos cuatro años en el gobierno. Esto implica, por ello, posiblemente, estar en la discusión sobre ¿nos incorporamos y apoyamos al gobierno o nos vamos a la oposición franca hasta 2016? No hay poca cosa. Y tercero, para finalizar, que creo que el eje político todavía, y esto es bueno y malo, el eje político todavía de definición entre ¿cómo hacemos en estos cuatro años de gobierno? Si rechazamos al gobierno y nos vamos a la oposición, sigue siendo que al frente, la oposición, está siendo liderada por el último político. Frente a eso, ¿cuál es el rol de los movimientos sociales? Ser un aliado, estar en la lucha, golpear, petardear, incorporarse, buscar una alianza, una democracia apartada, o pasar francamente a la oposición donde tú tienes que la oposición está siendo liderada por el patrimonio. En el campo político, en el campo social, la gran disputa todavía es la relación con las industrias atractivas, es el con la minería. Entonces, el escenario es bastante complejo, esto a un año de gobierno, si tuviéramos tres, cuatro años de gobierno, tendríamos una lectura un poco más clara como la que tiene Gloria respecto a los ejes, claro, una disputa política, dentro del proceso, pero a un año de gobierno, hemos llegado a una situación tal, donde, como decía, esa discusión sobre quién ganó y qué programa es la que gobierna, es la que genera la discusión de los movimientos sociales en este año y posiblemente los cuatro años posteriores. Esto como una lectura general, creo que grito con estas discusiones de articular lo local, porque en la mañana se han expresado agendas de derechos sociales, salud y educación y cómo marcos de desarrollo que todavía son hegemónicos dentro de los gobiernos desarrollistas, esos marcos de desarrollo están siendo profundamente cuestionados por los movimientos sociales y por las poblaciones más vulnerables dentro de países como Perú, como Paraguay, como otros. Eso es importante porque te permite problematizar que uno creía que ya estar en el gobierno es fácil. Segundo, que estar en el gobierno solamente basta en alianza con los movimientos populares, cuando lo que está profundamente en discusión es es desarrollo, más allá de desarrollo, cuál es el desarrollo de los movimientos sociales frente a gobiernos que pueden ser aliados y que pueden ser enemigos. Solamente eso. Gracias. 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 Gracias.